La democracia mexicana La democracia mexicana La democracia mexicana Una tarjeta muy elocuente Poniendo muchos de los excesos En que a lo largo de estos años Esa institución Fue incurriendo como Quizá la característica mayor Como toda burocracia Joaquín tiende a crecer Y tiende a crear Cosas que no son necesarias Tiende a abusar del presupuesto Siempre necesitan más, etc. Y eso está muy claro en la tarjeta Y tiene razón El presidente en reclamar estas cosas En lo que yo creo que no tiene razón Es que en vez de corregirlas De plano Amenazar con terminarlas Bueno, es que ha sido ese Un procedimiento Que ha seguido Por ejemplo, están infantiles Hay corrupción, desaparecen Bueno, es que el problema es El señor tiene mal Dos dedos de la mano Pues córtensela Pues no Ese procedimiento Es un procedimiento Que Para empezar en materia De su propia política social De la medición De las consecuencias De sus Políticas De programas sociales Etcétera El Coneval Tiene que ser un aliado Fundamental En el sentido No de ser El que sigue Lo que dice el gobierno Sino ser el espejo Del gobierno Para que el gobierno Pueda saber Y desde luego La sociedad Exactamente Que está pasando En esta materia Tan central Particularmente central Para este nuevo gobierno Del presidente López Obrador Entonces Me parece que Estamos viendo Digamos Una Desconstrucción Institucional Muy Importante En general A cuenta De la austeridad Republicana Pero esta Me parece Particularmente Dañina Porque Rompe Un instrumento Extraordinario Exigente Riguroso Para medir Pues esto Que es quizá El más viejo El más difícil Y el más obligatorio De estos problemas Entonces No puedo Sino lamentar Esto Y pedirle Al gobierno Que rectifique Esto Hay que pedirle Que rectifique Porque está Cometiendo Una Propelía Institucional Desbaratando Todo el Coneval No digo Que no lo ajuste Que lo ajuste Pero que no lo destruya Ahora Ahora es muy interesante La reacción Héctor Ayer De inmediato De Gerardo Esquivel Uno de los hombres Más cercanos Y respetados Por López Obrador Que empezó este gobierno Como subsecretario De Hacienda Y es Uno de los cuatro Vicegobernadores Del Banco de México O poniéndose A la Cancelación De la desaparición De Coneval Y Exaltando Sus Sus luces Sus virtudes Bueno Es una voz Más que autorizada Para decir esto Porque si alguien Ha puesto Digamos Del lado Del nuevo gobierno Desde antes De que fuera gobierno Que era Digamos La oposición Alguien Ha puesto La mirada Y la vocación De medir Los temas De la desigualdad En México Ha sido Gerardo Esquivel Y lo dice Muy bien Y lo dice Muy cuidadosa Y muy equilibradamente Es que esto No solo se trata De medir la pobreza Esto de lo que se trata Es de Tener El instrumento Capaz De Corregir Capaz De definir De mejorar La política social Es decir Es un instrumento De gobierno En el fondo Así es Y además De medir Porque lo que no se mide No se puede No se puede saber Qué Ahora Con otra cosa Que hay que decir también El Coneval Es un medidor Muy exigente Por buenas razones Porque México Escogió Medir su pobreza De una manera Muy exigente Con cinco indicadores Muy exigentes Y está muy bien Que sea así El presidente Debería reconocer Que de alguna manera Era el Coneval Y su medición Muy exigente De la pobreza Y desigualdad Ha sido uno De sus grandes Aliados políticos Involuntarios Desde luego En su camino A la presidencia Porque si alguien Si algún instrumento Estuvo Diciéndonos Todos los años Que la pobreza Y la desigualdad No mejoraban O mejoraban muy poco O disminuían Fue el Coneval Fue esa institución Quien mantuvo Quien mantuvo Los temas De la pobreza Y la desigualdad En el primer nivel De la atención pública Y del rigor Analítico Así que Por todas estas causas Yo me atrevo A decirle Al presidente El doctor Sobrado Que rectifique Que esto Es una destrucción Institucional Inmerecida Innecesaria Y muy dañina Para su propia Para su propio futuro Como gobernante Empeñado En la cuestión social Necesita Un espejo Que le vaya diciendo Ahora si ¿Vas bien O no vas bien? Muy bien Pues estoy de acuerdo Totalmente contigo Y ojalá escuche A Gerardo Esquivel Que lo escucha Y ojalá escuche También a Mario Delgado Que se pronunció Al mismo tiempo Contra la desigualdad De Coneval Eso no sabía Me da mucho gusto Porque me parece Que esto no es un asunto De oposición O de crítica Me parece que es una cosa objetiva Que ese es un instrumento Extraordinario Todos los ajustes Que haya que hacerle A su expansión burocrática Hay que hacérselos Pero hay que Al contrario Hay que fortalecerlo Claro que sí Y corregir lo que haya que corregir Pues naturalmente Pues sí Está bien Es de la enfermedad De la burocracia Creas Una unidad Y al rato Ya es una y media Y al rato Ya son tres unidades Bueno Pues muy bien Pues eso se corrige Tampoco Tampoco es la gran cirugía Así es En fin querido Héctor Pues te mando un abrazo Un abrazo Buen fin de semana Y saludos Igual Buen fin de semana Chao Que salve bien El doctor Héctor Aguilar Camín Escritor Historiador Periodista Director De la revista Nexus Transcriptor HACE Enfim HACE HACE Gracias.